José Juan Macías es actualmente el jugador mexicano más pretendido por equipos del viejo continente ¿Te molesta que digan que estás loco o agrandado o fuera de lugar teniendo nada más que 19 años y que de repente sueñas con esas cosas? No, me da risa hermano porque el día que me conocen me quieren, me van a querer entonces estoy tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!